Martín Monteiro es físico, es un investigador, es un científico, es divulgador científico y nos parece interesantísimo, ya te saludamos Martín y que nos cuentes este trabajo que has realizado, es un estudio matemático que permite proyectar cómo va a ser el comportamiento del contagio de aquí en más tomando una determinada cantidad de casos. Yo te escuché decir que pasados los 100 casos positivos, esta herramienta podía empezar a predecir el comportamiento de la curva en materia de contagios. Buen día, nos gustaría que nos expliques cómo es la metodología de ese trabajo y si la podemos, la vamos a poner ahí también en pantalla. Claro, buen día Claudia y felicitaciones por esta semana de programa. Mira, lo que hay que saber para primero interpretar estos datos es lo siguiente, tenemos dos semanas de datos, son datos oficiales, por lo tanto no podemos hablar de una relación de datos reales, no sabemos la cantidad exacta de infectados que hay, es una preocupación general, en el sentido de que, bueno, muchos se preguntan si los datos que estamos viendo o que estamos siguiendo son realmente, de alguna forma, una muestra representativa o real de los casos reales, bueno, no lo son, pero eso pasa en todo el mundo y es lo que tenemos a disposición, los datos, los test que dan positivos de acuerdo a los criterios de cada país. Bueno, en este país tenemos esta muestra que lo que nos está diciendo es que cada día, al principio, el crecimiento era muy exponencial y para eso quiero explicar un poquito qué significa esto. Martín, antes, si me permitís, ¿qué estamos viendo en pantalla? Bueno, a la izquierda están viendo justamente una gráfica que muestra la cantidad de datos, o sea, la cantidad total de infectados de coronavirus que tenemos día a día. Es decir, estamos hablando de casos totales cumulativos, o sea, no estamos contando gente recuperada o fallecida, que lamentablemente tenemos uno, como ya sabemos, este sábado. Entonces, lo que se cuentan en esos números día a día es la cantidad de casos totales de infectados hasta ese día. ¿Bien? Es una gráfica sencilla de la cantidad de infectados con coronavirus. Entonces, cuando uno quiere analizar datos como estos, datos, magnitudes que crecen día a día, que podría ser la cantidad de enfermos o podría ser el valor del dólar cada día, hay dos indicadores que son fundamentales. Uno es el crecimiento o el incremento diario, es como decir, bueno, ¿cuántos nuevos casos hay cada día? Eso es lo que se anuncia, el Ministerio de Salud Pública anuncia cada día. Y el otro muy importante para este tipo de magnitud es lo que llamamos la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento se obtiene dividiendo el número de casos nuevos de ese día entre la cantidad total de infectados que tenemos hasta ese día. Esa tasa de crecimiento generalmente se mide en un porcentaje. nos dice con qué velocidad está creciendo esa curva exponencial. Es decir, un crecimiento exponencial nítido significaría que la tasa de crecimiento es prácticamente la misma cada día. ¿Qué ha ocurrido en otros países? Para hacer algo comparativo, ya que nosotros en esto todavía estamos empezando. En países como China, Italia, España, que ante muchísimos casos, al principio el crecimiento ha sido del orden de entre 30 y 50%. Un crecimiento exponencial bastante pronunciado. Esto quiere decir que cada día estaban apareciendo los primeros 10 días o las primeras dos semanas de la epidemia, entre un 30 y un 50% de los casos con respecto al día anterior. O sea, que si un día tenían 1.000 infectados, al otro día podían tener 1.300 o 1.500 infectados en total. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Eso te iba a preguntar, porque se habla de estos próximos 15 días como un momento clave. ¿Qué puede pasar? ¿Tu estudio muestra la posibilidad de un crecimiento exponencial como el ejemplo que dabas recién? No, justamente. Lo que está ocurriendo es que tenemos un crecimiento exponencial. Si lo ajustamos a un crecimiento exponencial, tenemos que decir que es leve. Es decir, que los últimos 10 días o 12 días, que es bastante sostenido el crecimiento, el promedio de crecimiento exponencial es del orden del 12%. Es decir, un valor, una tasa de crecimiento muy inferior al que han tenido otros países, como mencionaba recién. De modo que esto puede estar indicando... Sí, estamos con problemas para el retorno. Pero... Esto, como se dice, achatar o aplanar. Ahí va. Lo que interpretamos es que son buenas noticias, entonces. Estamos hablando de que vamos a una tendencia de estiramiento de esa curva de contagio de la que tanto hablamos. Tenemos una pregunta para vos también de Daniel. Martín, buen día. Daniel te habla. Justamente el otro día hacíamos referencia a lo que ocurrió en Japón. Y yo observando un poco lo que es esa gráfica logarítmica que hiciste, es como que más o menos tendría la misma tendencia a lo que ocurrió en Japón, ¿no? Un ascenso un poquito más rápido y después como una tendencia a horizontalizarse. ¿Es así? Tenemos un... Sí, Daniel. No en esta, sino en la otra gráfica. Ahí está, en la que estamos viendo ahora. Claro. Tenemos una... ¿Qué ocurre? Es la segunda gráfica que están viendo. Esa. Es una gráfica con un eje vertical logarítmico. Técnicamente, ¿para qué sirve ese tipo de gráfica? O sea, es que si uno ve una recta en esa gráfica, está viendo claramente un comportamiento exponencial. Bien. Si ustedes miran entonces la gráfica esa que están viendo ahora, que es con eje logarítmico, están viendo que en realidad es una curva y no se comporta como una recta. O sea, que lo que estamos viendo es que en realidad es como si el comportamiento exponencial fuera un poquito más lento cada día. Lo que está ocurriendo en la última semana es que día a día la tasa de crecimiento en realidad no se sostiene. Estamos teniendo una tasa de crecimiento levemente menor cada día. Lo cual es todavía mejor noticia, ¿no? Claro. Porque si la cosa continuara de ese modo, entonces podríamos proyectar que de acá al 11 de abril, cuando se cumplan los 30 días, bueno, el mes de medidas tomadas o desde el primer caso de coronavirus en nuestro país, podríamos estar en niveles muy inferiores al que han tenido otros países en su primer mes. Bien. Martín, Magdalena, te saluda. Buen día. ¿Hay manera de calcular cuándo se va a terminar esto o cuándo realmente esa pendiente va a comenzar a bajar? Buen día, Magdalena. No, lo que ocurre es que con los datos que tenemos todavía no podemos extrapolar. Realmente es muy temprano, sobre todo porque si vemos la gráfica justamente no tenemos una tendencia claramente exponencial, ni siquiera es una tendencia lineal que sería como estar compensando la exponencial con las medidas que se tomaron de aislamiento social o de distanciamiento social. Entonces es muy, muy difícil con los poquitos datos que tenemos hasta ahora, con la incertidumbre en los datos también que no reflejan exactamente la cantidad real de infectados que tenemos como para proyectarse al futuro. Si ustedes ven la gráfica que está un poquito más abajo de la que mostraron recién, yo muestro los niveles entre los que podríamos extrapolar a los datos que tenemos hoy y realmente no podemos decir nada serio, es decir, no sería responsable extrapolar y decir, bueno, al 11 de abril cuando se termine supuestamente la cuarentena oficial, vamos a tener o deberíamos tener ya la curva de tal modo. Es decir, si proyectáramos linealmente como viene creciendo ahora, dentro de dos semanas tendríamos 600 casos acumulativos de coronavirus. Perfecto. Martín, Montario, te agradecemos el tiempo y nos quedamos con este mensaje, ¿no? Porque todos estábamos esperando quizá lo contrario, que nos dijeras que la curva iba a de alguna manera explotar y todo lo que conlleva esta información para el sistema de salud y todas las medidas de contingencia. Así que si esta gráfica y este modelo es así, estamos bajo control y eso es una buena noticia. Te agradecemos el tiempo. Sí, decime. La buena noticia es que por el momento parece que las medidas estuvieran funcionando seriamente, sobre todo si uno lo compara con otros países, que es realmente la misma enfermedad, por lo tanto el único parámetro de comparación que tenemos es ese, pero lo otro, junto con la buena noticia, es que estas dos semanas que vienen son las más importantes, porque ahí es donde se va a ver si el crecimiento, o mejor dicho, el decrecimiento de esa curva exponencial se sostiene, que quiere decir que le estamos ganando, que estamos achatando la curva, y no aflojar en las medidas que estamos tomando de distanciamiento social, lavarse las manos, etcétera, ¿no? Ya todo el mundo sabe. Gracias Martín, que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.